El video dura segundos, para quien fue víctima de un robo así, seguramente fue una eternidad. Por la impresión, por el temor, por la sorpresa, por donde están viviendo esto, el turbazo en su máxima expresión, en pleno centro de Santiago. No es solo una banda, son varias, de esparpajo total, de un sinnúmero de delincuentes que lo cometen sin ninguna vergüenza. Cada vez que entran amenazaban al guardia con gas pimienta o un cuchillo, que se metían la mano entre medio de la ropa, que tenían una pistola. No es cualquier tienda, es una ropa de niños, un par de vendedoras, un guardia en el local. De eso se aprovechan, otra vez con violencia, otra vez testigos de un descarado robo. Zapatos, poleras, pantalones, todo sirve. La tensión a la izquierda en un solo miembro de la banda, pero son más, dos más. Se lo presentamos de nuevo, es otro turbazo. Aquí fueron dos turbazos, se generan dos turbazos en solo una semana. La gente no se va a exponer a un robo, pero ya como las personas están en nuestra compañía absolutamente claros de lo que hay que hacer, se logró evitar un daño mayor. Ahora lo que es aún más indignante, salen tranquilos, nada los apura. Ellos, lejos de estar tranquilos. Son una banda de tres, se separan para la huida. Las vendedoras los sorprendieron. Empujones varios a la izquierda, él aprovecha el tumulto. Se van sin nada, pero enojados. Esta vez no les resultó. Imágenes que ya revisamos, empezamos la nota con ellas, volvemos a verlas por una razón. Intentemos ver sus caras, ¿no se notan bien? ¿Así mejor? Si no pudieron, tranquilos. Las tenemos acá, porque ya están individualizados. Carabineros los detuvo. Una de las tantas bandas que atemorizan el centro de Santiago está tras las rejas. La operación se llamó Kilómetro Cero. Porque se reunían en el Kilómetro Cero en Plaza de Armas, aquí se ponían de acuerdo. Lo que verá a continuación es indignante. Siete delincuentes irrumpen en esta tienda del Paseo Huérfanos, hasta con un carro para literalmente saquearla. Ese, uno de los tantos robos. Hay más, el siguiente de los más increíbles de esta banda. Hasta con basurero su líder en pantalla, apodada la Toretto. ¿El por qué de tan vistoso apodo? La información que nosotros recabamos a través de la investigación Toretto está relacionada con la película Rápido y Furioso. Que obviamente por su rápido actuar y huida, la catalogaron con ese seudónimo. Isamara Alejandra Martínez Morales, la Toretto, tiene 14 detenciones, varios robos y hurtos. Fue vuestra disposición de la justicia, al igual que toda la banda, prisión preventiva. La investigación durará 70 días. Las vendedoras de las tiendas asaltadas, dicen, estarán recién conformes cuando la Toretto sea condenada. Bueno, igual riesgoso porque en realidad es lo que se dedica en ellos. Así que si ya lo hicieron una vez, pueden volver a hacerlo. Peligroso porque es una vándala que está en prisión preventiva. Repetimos, quedan muchas más. Hay registros que expusimos en esta nota y que entregamos a carabineros. Vamos a trabajar estas imágenes, vamos a determinar si o no corresponde exactamente a los que ya están en prisión preventiva. Y en el caso que no fuesen los mismos, vamos a iniciar una nueva carpeta investigativa. En una de las tiendas asaltadas pusieron medidas extra de seguridad. Hemos puesto algunos obstáculos, bueno, como tú puedes ver, algunas situaciones que se dieron también después de pospandemia. ¿Este mesónate no estaba? No, lo pusimos básicamente en la pandemia para poder hacer un control de las personas, pero también nos ha servido un poco para mitigar un poco la seguridad. Pero lo más importante es el tema de los guardias, que le dan también una seguridad a nuestro personal. Más allá de la ropa, de la pérdida económica, detrás de esos mostradores hay personas que van a trabajar sabiendo que podrían ser víctimas de un turbazo. Hay más trabajo que hacer, más organizaciones criminales que desbaratar, porque la tranquilidad de las personas no tiene precio. Hoy, luego de 58 años de historia, dejó de funcionar la fundición de cobre.